Bueno, culminando dos días de trabajo intenso aquí en Misiones, ayer con el presidente, hoy enfatizando el tema dengue. En el lanzamiento de las campañas de dengue en la provincia de Misiones, estamos en un periodo de interbrote, en donde el trabajo en equipo entre Nación y la provincia de Misiones se nota muy fortalecido. Desde nuestra provincia, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, pudimos trabajar en el proyecto de los mosquitos estériles. Estamos en condiciones ya de comenzar a liberar en la provincia, acá en la ciudad de Posadas, una partida importante. Lo pudimos irradiar en la provincia, pudimos generar los mecanismos de bioseguridad y comienza hoy una etapa diferente en la provincia.